Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Laura Cardona, soy estudiante de letras y filología hispánica y tú estás viendo La Última Vocal. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lidia, estudio letras y filología hispánica y los invito a ver La Última Vocal. Una vez más te invitamos a ver La Caja de Pandora. Te he olvidado. Una vez más La Caja de Pandora se abrirá y saldrá lo mejor del audiovisual colombiano. ¿Quieres conocer más? Te invitamos a ver la siguiente crónica. La Caja de Pandora es un objeto que en la mitología griega siempre tuvo una connotación negativa, ya que al abrirse dejaría salir las desgracias de la humanidad. No obstante, desde la segunda versión del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia se ha abierto varias veces, dejando salir, lejos de desgracias, lo mejor del audiovisual colombiano. La idea es que la muestra Caja de Pandora es la presencia del audiovisual colombiano en el festival. Empieza siendo una muestra de video joven, audiovisual joven, pero de alguna manera se ha ido consolidando y de alguna manera ahora llega joven y no tan joven y se ha consolidado con una muestra de audiovisual importante en el país. Caja de Pandora está dividido en categorías, conforme con los grandes discursos del audiovisual. Cada categoría tiene varios curadores que seleccionan los trabajos, según sea documental, videoclip, argumental y experimental, bajo tres criterios fundamentales. Los criterios de selección de la muestra Caja de Pandora son, en principio, originalidad, rigor y riesgo. Más que factura, lo que se busca es que hayan historias con riesgo. En el caso de documental es que sean historias donde uno vea que el realizador asumió como el riesgo de contar una historia, que tuvo una investigación, que tuvo unos personajes también que fueron ahí muy primordiales para poderle dar como una finalidad a esto. Yo me basé en algo muy sencillo, en buscar contadores de historias, más allá del puro reportaje, más allá del efecto puramente televisivo. En el caso del videoclip, que realmente haya una propuesta, una propuesta estética, una propuesta plástica, que no simplemente sea la banda tonteando y tocando y con muy buena factura. Fundamental que haya ganas de hablar de algo en particular y que haya riesgo, realmente eso es lo que más evaluamos. En el caso del experimental, esto parecería como paternalista, pero mínimo que la gente entienda qué es el experimental. Lo que nos interesa es que haya ese conocimiento y ese entendimiento de cómo es el discurso experimental y sobre todo qué pueden decir y expresar con él. Caja de Pandora abre la posibilidad a todo aquel que posea las ganas y el talento para contar historias y por cuenta de la organización se ofrece la posibilidad de que quienes pasen a la muestra tengan un taller de talentos con los invitados al festival de cine. A Caja de Pandora se puede presentar cualquiera, desde el más veterano y experimentado realizador hasta los más amateur o incluso estudiantes universitarios, que en general es el grueso de los participantes. Todo el mundo. Yo creo que en cualquier muestra de cine, sea del género que sea, aparte de los profesionales, todo el mundo tiene derecho a presentar sus trabajos. Es como muy grato para mí poder estar presentando un corto tan sencillo como este, pero que a la vez como que significa tantas cosas para mí. Sí es una ventana muy importante y que sí impulsa como a los realizadores. Cada noche en Santa Fe de Antioquia hay alrededor de mil, mil quinientas personas viendo los trabajos. También un espacio para que los propios realizadores se confronten directamente con el público. Yo creo que son espacios para que los procesos crezcan y se desarrollen. En la versión número 13 del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, la Caja de Pandora se abrirá para mostrar el talento no solo de los nuevos realizadores, sino también de los más veteranos, esperando catapultar sus trabajos hacia otras muestras alrededor del mundo.